Y comenzamos conversando con Aixa Torre como todos los martes a las 8 de la noche por Facebook y por YouTube y tenemos aquí unas invitadas muy especiales, tenemos a Marilyn Cruz y tenemos al gran Tony, ¿Por qué el gran Tony? Pues muchos que han visto mi programa, que han visto mi spot, ven un niño muy bueno, un niño muy amoroso que siempre escribe ahí, Titi, te quiero, Titi, te adoro, Titi, me hace falta y siempre está haciéndoles preguntas a ustedes también, a todos los invitados que tengo en el programa y aquí lo tenemos hoy de visita. Él vive en Búfalo y está de vacaciones en la Florida, hicimos una pausa sorpresa para sorprenderlo con la Wonder Woman y ahora pues como él me pidió hace tiempo ya que decía que cuando logre verme de nuevo, si Dios lo permite, que él quería que yo lo entrevistara y aquí le estamos cumpliendo ese sueño que él quería, ¿verdad? Este es mi programa, que te entrevistara, ahora vamos a darle la oportunidad de que yo salude, los saluden a ustedes, saluda a Tony, Hola, saludo a Marilyn, bienvenidos al programa conmigo, conversando con Aixa, Ahora vamos ahora, estoy emocionado, muchas gracias, no te lo esperaba, que te viniera para acá visitarte y después te cumpliera el sueño de entrevistarte, Tremenda sorpresa que me hayas dado, este, el robo y los bizcochos, ¿qué? Viste, celebrando el cumpleaños, celebrando la vida, vamos más, porque ves, cumplir biológicamente es una vez al año, pero todos los días nacemos nuevamente, cuando abrimos los ojos, nos levantamos, eso no nace para nosotros, o menos para mí yo me lo disfruto, que hace a papito Dios, que siempre nos mantiene día a día de pie. Entonces, vamos primero a hablar con tu mami, vamos a hacer unas preguntitas ahí para que nos hablen un poquito de ti, para que la gente conozca quién es Tony, o sea, lo conocen por Ángel Antonio Cruz, es mi página, pero nosotros le decimos Tony, entonces desde que lo conozco él es el gran Tony, o sea, porque es tremendo ser humano, es grande de cariño, de amor, de corazón, de todo, así que ahora vamos a hablar con la mamá para que nos explique un poquito por qué Tony es tan grande y tan amorosa. Hola Marilyn, te hablan un poquito. Hola, hola Ixa, gracias por haberme invitado en tu programa. No, para mí es un placer que estén aquí, y más para orientar a la comunidad, a la gente, para que creemos un poquito más de conciencia, como muchos saben que mi programa es de motivación, y este es parte de las facetas de ser humano que vamos a tratar ahora. Pues sí, mi hijo Ángel Antonio Díaz Cruz, nació un 13 de junio de 1991, y desde que nació, pues él, no lo descubrí inmediatamente, pero sí, con el tiempo, el Señor me fue mostrando de que me había dado un hijo especial, y como te dije, momentáneamente no nos dimos cuenta, porque era un bebé recién nacido, que mayormente hacen lo mismo, casi todos los bebés. Llorar con él. Sí, pero después me fui dando cuenta que tenía necesidades especiales, ya a los dos años descubrimos que no escuchaba bien, a él lo sometieron a unas operaciones de lo que se llama timpanometría bilateral, en ambos sonidos operados, y adrenaron el líquido que tenía para que él pudiera escuchar. Y ya empezó a escuchar, y empezó entonces luego a hablar, a escuchar el cielo, los sonidos son lo que emiten, ¿verdad?, las palabras, etc. Hasta que las oraciones, frases, perdón, y después oraciones completas. Y entonces, pues, pudo seguir escuchando sonidos, empezó a hablar sus palabras poco a poco, y, pues, se fue desarrollando, y también con el tiempo descubrimos a través de las pruebas que hacen los especialistas, en este caso los psicólogos clínicos, que hicieron una prueba psicométrica, y, pues, ahí ellos determinaron que mi hijo, pues, nació con, antes se reconocía como, en los tiempos de antes, como retraso mental, pero ya ha ido evolucionando, y se llama ahora disfunción intelectual. Tiene algo de síndrome de Tourette, que emite sonidos, que son involuntarios, y por eso, pues, él tiene que tener un tratamiento, que es un tratamiento de por vida, con un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, que en este caso trabaja con el trabajador social, psicólogo, psiquiatra, el consejero, que él tiene a su cargo, ¿verdad?, y van trabajando ese tipo de tratamiento específico que él necesita, además de que tiene su medicación diaria y por la noche, porque, como dicen bien, ¿verdad?, los científicos, no puede trabajarse una condición aisladamente, solamente con la psicoterapia, sin medicación. Tiene que ir los dos unidos para que surta un efecto positivo. Cuando te digo los dos unidos, es medicación y el tratamiento, ¿verdad?, que se le está dando a la psicoterapéutica para que ambos vayan funcionando en la necesidad que tiene el individuo. Y en este caso, pues, mi hijo, él ha ido evolucionando. Yo digo que estas personas rompen esquemas. Nos enseñan mucho tanto. Nos enseñan demasiado, como tú dices. Realmente rompen esquemas porque a veces uno dice, ay, no va a poder hacer, no va a poder lograr ciertos sueños en la vida. Va a tener limitaciones. Las limitaciones están en la mente. Ellos rompen esquemas. Él pudo hacer su cuarto año de escuela superior. Él se vislumbraba, ¿verdad?, según creían los especialistas y los maestros, que solamente iba a poder un sexto grado. Pero Dios ha sido tan bondadoso que él pudo lograr más allá de lo que esperaban los especialistas y los maestros. Y yo siempre tuve mi confianza puesta en el Señor. El trabajo ha sido arduo, no ha sido fácil. Él fue fuerte. Y también yo sé porque el mío también es diagnosticado por retardación. O sea, cuando lo diagnosticaron, él tiene muchas cositas más, más una bacteria arruinada en el cerebro que le va a crear más retardación, soldera y ceguera, y también le puede causar parálisis. Y ya hace cinco años atrás, él tenía siete años de atraso, ahora volvieron a hacer un hotel y ahora son cinco años de atraso, o sea, que ya está adelantando. Y es como tú dices, o sea, es no limitarlos a ello. Como dice yo, yo nunca, le inculqué a él que tiene algunas condiciones. Para mí yo lo traté, que él se fuera desarrollando como un niño normal. Y gracias a Dios, mira, está funcionando y cuidando su nutrición para que no le vaya a dar defensa y no le active la bacteria al cerebro y le cree la retardación más y no me lo cree vegetal o le cause la muerte. Que eso es lo que sería si se activa esa bacteria. Pero gracias a Dios, mira, también, 19 añitos y está así, ya graduadito también como todo y de cuarto año. Casi haciendo sus cositas muy bien, ¿verdad? Y se parecen. ¿Y cuál ha sido el mayor reto tuyo como madre? Porque uno como madre, pues, dice, pues, yo quiero un bebé, vas a crecer así, lo quiero criar así, quiero que sea así. Y cuando te tocaste con esta sorpresa, que esto fue una limitación para ambos, porque el niño ya creció con una limitación, pero para ti fue otra, aparte de un aprendizaje, porque no era un niño normal. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo tú lo tomaste? Bueno, al principio, es un proceso que pasamos, yo diría, todos los padres que tenemos, cuando llega al hogar, el impacto de un niño con necesidades especiales. Eso tiene su impacto y de momento uno está en negación. Es una de las fases que pasamos los padres, que tenemos este proceso. Estaba en negación y no aceptaba. Luego se fue dando el proceso que tomó tiempo, no fue de hoy para él que tomó tiempo para entonces yo aceptarlo. Ahí me di cuenta que si yo lo aceptaba, la condición, yo podía ayudarlo más de lo que estaba haciendo cuando antes estaba en negación. Y ahí empezó esa evolución, ese cambio en mis actitudes, porque a veces son las actitudes lo que afectan. Y al verlo de otra manera, pues de una manera más positiva, pues empecé a ayudarlo. Empecé a buscarle las ayudas tanto en la escuela, a nivel de la educación especial que recibió en Puerto Rico. Y fui tratando como, porque también soy maestra educadora, pues también como maestra ya en ese plano, pues ya sabía cómo iba a trabajar ciertas cosas con él. Otras, pues como te digo, las tengo que ir aprendiendo en la marcha. No ha sido fácil porque te encuentras con mucha gente que son cruel, que le hacen bullying, a este tipo de población, ¿verdad? Que es atípica. Y cuando te digo atípica, ¿verdad? Para que el público general me entienda, es que es una persona que tiene unas necesidades especiales. que no se puede comparar con la población que es, entre comillas, normales. Que somos los más normales por no entender estas situaciones. Perdóneme por decir eso, pero es que es verdad. Sí. Pero sí, así es parte de crear la conciencia, porque a veces la gente critica, ay, mira, tiene un cañón impedido, pero no está el sillón de rueda. Mira, las limitaciones a veces están internas, o a veces los daños son internos que tú no los ves externo y tú lo puedes ver brincando, saltando de normal, pero su intelecto interno, su cerebro no está funcionando igual. O sea, tú lo ves a él que parece un niño normal y tú no lo ves como los de síndrome de Down que se dejan ver más las aficiones, la cara, que se notan que son del síndrome de Down. O sea, que toda la persona guardamos algo adentro y eso es algo que debemos de respetar al ser humano, que porque tú lo veas que no te entendió, no te comprendió, pues tú te... Hey, amigo, que me estás viendo. Si tienes tus gomas peladas, tienes que poner gomas nuevas a tu carro y estás pelado como un chucho, tienes que venir al 863, está el show abierto los siete días desde las ocho de la mañana con gomas nuevas y usadas. Los mejores precios en Winter Heaven 3006 Avenue G, Winter Heaven, Florida. Ven para acá, Tommy te va a atender, sus atentos empleados y están en el 863-473-2013. 5556-863-863-2013. Voy para allá a buscar mi goma. Comprendió, pues todos tenemos aprendizajes diferentes, más lentos, más rápidos, en una cosa, no, porque imagínate si en el mundo todos fuéramos iguales, todos fueran abogados. ¿Quién nos va a bregar el carro? Nadie, ¿verdad? ¿Quién va a dar clases? No, para eso es que están los abogados, los maestros, los médicos, cada cual, porque entonces yo no puedo bregar con la medicina. La verdad, imagínate, si yo llego a saltar de todo, aunque sea de todo un poco menos, pero no todo el mundo estamos capacitados para eso y esa es parte de que comprendamos el ser humano y los tratemos y nos respetemos unos a otros. Y esa fue una ventaja que tuviste que eres maestra, que eso te ayuda un poquito. Porque como ya estás bregando en la enseñanza, ahí es que tú pudiste aplicar el entendimiento. Esa fue otra de las ventajas que ella tuvo. No todo el mundo tenemos esa ventaja de ser maestras, tenemos que aprenderlo. Obligación para llevar a un niño tan especial. Sí, claro. También otras cosas de las más duras que se ha hecho y quisiera, ¿verdad?, hacer una exhortación a los gobiernos que se abran a ayudar a esta población. Que no los vean como personas inútiles. Ellos, si se les dan las herramientas necesarias, y cuando digo las herramientas necesarias, el aprendizaje, como lo recibe cualquier población normal, ellos pueden romper esquemas. Y pueden, ¿verdad?, llegar a, como digo yo, el cielo es el límite. Pueden llegar a lo que ellos quieran porque si tú les estás dando las experiencias, créeme, que tarde o temprano esa maduración a nivel cerebral va a venir y van a ser exitosos. Los que les ponemos límites somos, ¿verdad?, otras personas que no comprendemos estas necesidades especiales. Pero sí, hago el llamado a que se abra a dar beneficios, servicios que esta población necesita para que ellos puedan llevar una vida normal, como la lleva, ¿verdad?, cualquier persona que no tenga limitaciones. y que tomen en consideración los servicios. Tengo la experiencia en Puerto Rico que para lograrle los servicios a él tenía que ser a nivel de querellas en el Departamento de Educación y lograr conseguir las ayudas que necesitaba. Una vez tuve que ir con un abogado al licenciado de allá del Departamento de Educación y solicitar que los servicios que no se le hubieran pagado psicológico a mi hijo se le diera ese dinero para utilizarlo en las necesidades de él. Y así fue. Me dijeron, no, no lo vas a lograr. ¿Qué tú crees? Que con una querella tú lo vas a lograr. Y yo dije, yo voy hacia adelante porque son las necesidades y no, yo lo voy a lograr. Y así fue. Cuando yo fui a la Superintendencia de Educación Especial la persona ya me estaba esperando con el cheque en mano para yo poderle dar otros servicios que sí mi hijo necesitaba. Porque yo no escatimaba en gastar de lo que yo ganaba porque el sueldo de un maestro no es un sueldo es un sueldo asalariado, no es un sueldo lucrativo. Y por eso yo con mi dinero lo ayudaba a lograr los servicios que la meritaba. Pero sí, exigiéndole a quien le tengo que exigir porque le competía al Departamento de Educación darle esos servicios. Y, ¿verdad? Y siempre de una manera educada, humilde y como se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? De una manera pasiva también. y así pues le logré los servicios, le logré el proceso educativo que él ameritaba porque cuando yo no estaba de acuerdo con el tipo de inclusión que él se le estaba dando, yo iba y decía, yo no estoy cuando se revisaban los PES, el PES es el programa de enseñanza individualizado del niño, y yo decía, yo no estoy de acuerdo con esto porque él está ahora en la restricción de un ambiente muy restrictivo. Yo no estoy de acuerdo con este ambiente para mí. ahí fue que logré que cuando él no podía hacer el kinder porque no se le estaba dando el setting apropiado, ¿verdad? El ambiente apropiado, pues pedí que entonces se le reevaluara y se le diera un programa de educación completa a nivel de nivel preescolar. La gente por ahí dirá, lo bajaron de un kinder a un preescolar, pero no me importaba porque yo quería que él, es como una casa, tú le haces una buena zapata y no cae porque tiene la zapata buena construida. Pues así pasa con el educando, tú le das unas buenas bases educativas firmes desde que empieza en su inicio y después te vas a dar cuenta que ese nivel que le diste de esa esperanza, de esa enseñanza primaria son las bases que van a sentarle para la vida futura del educando. Y así fue todo, he aprendido mucho con mi Ángel Antonio, me enseñaba a ser más humanista, más humilde, agradecida de Dios porque esa es la enseñanza que Dios me quiso dar y que ahora lo digo que viva la biodiversidad porque este mundo sería aburrido si todos fuéramos iguales. Así que gracias a esa biodiversidad estamos felices, aprendemos unos de otros, nos compenetramos y nada, y vivo alegre y amo mucho a esta población, he trabajado por 24 años como educadora con esta población en el programa de municipio de San Juan Hexar, del cual me siento muy orgullosa de ver pertenecido a ese programa. y nada, les quiero mucho, tengan mucha fe, perseveren, el camino no es fácil, es duro, pero mientras uno se mantenga ahí luchando por los derechos de los hijos de uno y también hay que aprender las leyes, mi gente, si ustedes no aprenden las leyes que abadan a esta población, ¿cómo los van a defender? Tú no puedes luchar por algo que tú no conoces, tienes que conocer las leyes que protegen a esta población para entonces con ese empoderamiento de las leyes tú puedas con amor y sutileza defender los derechos que tanto amerita esta población. Así que empodérate, estudia la ley 51 que es la ley de servicios integrales para esta población, estudia la ley ADA, sigue estudiando para que te capacites como padre o madre o como persona defensora de esta población y puedas ayudarlos. Eso fue lo que me ayudó a mí a tener éxito teniendo empoderamiento de las leyes. Si yo no las hubiera conocido, no hubiera podido ayudar a mi propio hijo. Y así he ayudado a mis hijos y a la población estudiantil que ha estado bajo mis manos, ¿verdad? Bajo mi atención, mis cuidados, mi supervisión y me siento feliz, plena, dichosa de esta oportunidad que Dios me la ha dado porque eres el maestro de maestros, el señor de señores y a él le plaza haberme dado esa capacitación para yo servir a los demás porque lo que quieres es eso, sirve al prójimo. No importa la raza, el color de la piel, ideología, religiosa, no importa qué ideologías tengas, lo importante es unirnos más respetarnos. Respeta para que te respeten. Ese es el slogan que estoy respaldando de la doctora Ana Polo pero creo en ese slogan por eso es que lo digo. Respeta para que te respeten y te vas a dar cuenta que el tiempo, el tiempo te va a dar la razón, el tiempo te va a decir mira todo lo que he hecho en favor de esta población ahora estoy cogiendo los frutos. Un ciudadano de bien y qué más puedo pedir simplemente gracias a la vida, gracias a Dios y gracias a todos los que de una manera han ayudado, gracias. Así que padre empodérense, no se duerman, hay leyes que los ayuda, que los baquea, hay equipos de trabajo así que solamente busquen, oriéntense para que echen sus niños hacia adelante, no se queden de brazos cruzados y como ya dijo pues ya, ya les dio ahí parte de las leyes, búsquenla, asesórense y búsquen las ayudas y muévanse para que sus hijos echen hacia adelante como ustedes mismos así que ahora vamos a hablar con el gran Toni que está ahí y ya, mucha duroca y ahí, se ha aguantado el Toni que bien te ha exportado, mi niño, Toni cuéntanos un poquito en qué momento tú te diste cuenta que tú tenías limitaciones, cuando yo era pequeño, ¿y cómo te diste cuenta? me di de cuenta porque no sabía cómo hablar, cómo expresar mis sentimientos hacia los amigos que yo tenía hacia mi alrededor, otros me tenían compasión, otros no me tenían compasión, otros me rechazaban, este no vale nada, este no vale nada, ¿y eso te limitó a seguir echándose adelante, a seguir quitándole la cara? ¿entendés? a algunas veces, no te creas, no era fácil, se me bajaron los humos, pero poco a poco ya aprendía, y yo le dije, yo voy a probar de lo que yo estoy hecho, y cuando te pasaban cositas así, ¿qué hacías? ¿tú se los contabas a mamá y mamá te reforzaba o simplemente te lo aguantaba? sí, yo lloraba, decía, cuéntate bien, no hagas fiestas, hoy hice una gran locura, ¿hiciste una cochinada? fue solo algo que nunca creí que yo haría, en la vida, ¿lo supieron tus papás? claro, estaban totalmente impresionados, mi mamá se puso a llorar, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien, ¿qué hiciste? sí, yo lloraba, decía, ay, mami, este, no me crees mucho, algunos amigos, o algunos amigos, me tiran, me tiran por la borda, me pisotean, algunos, y otras, algunas, algunas, nenas, pero hay otras nenas que me tratan bien, ¿y se te ha hecho, es difícil socializar con las personas? bueno, sí, me ha dado mucho trabajo, pero, he tenido que trabajar en la marcha poco a poco, para seguir creciendo cada día más y más, en poder, y sacar el miedo afuera, como dice Diego Torte, sacar el, hacer los miedos, y, y llevarlo afuera, pintarse la cara, por lo que hay, esperanza, tentar al mundo, con buen corazón, y, ¿y tú estás consciente de tus limitaciones? bueno, yo estoy consciente de mis limitaciones, sé que tengo mis limitaciones, pero, poco a poco, voy escalando, escalón por escalón, siempre dependes de alguien, o, ya tú puedes salir y hacer cositas solas, bueno, hay algunas cosas, que las hago solas, pero hay otras cosas, que requiero, mucha atención, como requería mucha atención, el Juan, un discípulo amado, un discípulo escrito, que requería mucha atención, de la Virgen María, y así te quiero mucha atención, mi mamá, más limpio, pero siempre tienes a tu mamá contigo, haciéndote todo, acompañarte, o sea, tú nunca has ido a una tienda solo, a caminar al parque, ser el parque solo, bueno, en Puerto Rico, sí iba solo, porque conocía, pero, ahora que tengo, pero a ti te prepararon, en Puerto Rico, tú estuviste cogiendo una clase de preparación de adulto funcional, que tuviste, trabajo, porque yo me acuerdo, cuando él posteaba, que estaba cogiendo el tren, que estaba emocionado, ya tú tenías veintipico de años, en ese tiempo, te enseñó primero la ruta, ¿verdad? Sí, te enseñó a coger el tren, para que no me perdieran, para que fueras después solita, y te soltó a ver, como, qué tan grande es todo, y solita, sí, y después, dejé, dejé sorprendida a mi mamá, y a toda mi familia, que los soto, a mí también, que ya fue en la support, que me estaba ayudando, cuando estaba en buenas, y en las malas, qué bueno, ahora tú tienes, ya tienes treinta, ya estás siendo prácticamente, un adulto funcional, con la ayuda de mamá, y otros especialistas, que te están ayudando, a trabajarte, emocionalmente, y qué más tú quieres hacer ahora, bueno, yo quisiera hacer, trabajar para siempre, mantenimiento, para barrer, mapear, botar basura, fregar, hacer cosas constructivas, como construcciones, de carpintería, una vez, cuando se me quedó, la puerta, tranca, con la llave, tranca, se me quedaron, este, cerrados, el cuarto mío, y yo estaba ahí, 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 y mi padre me dijo, mira, no te preocupes, yo confío en ti, yo te conozco, sabes quién tú eres, y lo que tú das, y ahí, pude hacer las cosas, seguí, seguí, hasta que por fin, aunque rompí, pero lo logré abrir. Ah, por lo menos, o sea, que por lo menos, estás en expectativa, de por lo menos, ponerte a trabajar, limpiando, barriendo, recogiendo las áreas, de algún complejo, así que así vamos, limpiar la mesa, la silla del comedor, oh, nice, vamos a buscar gente, por allá, por tu complejo, a ver qué trabajito hay, por ahí, que le den, que sea los vecinitos, mira, tú vas a ver, échame la basura aquí, para que ayuden, a este joven, a ser su chavito, para que él pueda, seguir proveyéndose, porque aquí, ahora le está, en Estados Unidos, está en Puerto Rico, y aquí, pues, el modo de vida, un poquito más caro, tiene más necesidades, ya como persona adulta, pues, también quiere acicar, acicararse, como tú ya dices, a comprar sus cositas, para afeitarse, va a ponerse bonito, limpio, así que, eso vamos, vamos a ver, si la gente que nos está escuchando, allá en Búfalo, vamos a ver quién, por lo menos los vecinos, después, cuando vean esa carita, por ahí, se le acercan, de él, en ese oficio, que por lo menos, para que bote la basura, le corte la gramita, y así, él puede ser un adulto, un poquito más funcional, y así, crear un poquito más de independencia, y mamá sentirse más orgullosa, porque ya, pues, las edades, va pasando los años, y uno como madre, dice, qué va a pasar con mi hijo, cuando yo no esté, y lo más que uno quiere, es que un hijo de uno, pues, no sea una carga para otro, y si podemos ayudar a niños así, ahora mismo, a que puedan desenvolverse en la calle, con supervisión, obviamente, pero que, este, que no sea una carga para otra persona, que diga, pues, yo me puedo ser responsable del niño, porque el niño sabe hacer un poquito más de sus cosas, no estoy cargando un bebé, que es una carga, que eso, nadie, mucha gente, que no entiende esta situación, esta condición, no la quieren hacer, así que creemos también conciencia, no solamente por Tony, sino por otras personas, que vean por ahí, con limitaciones, denle la mano, ayúdenle a desarrollarse, este, y ayuden a esas mamás también, para que ellas se sientan seguras, de que cuando ellos falten, su hijo van a estar seguros, y especialmente, las familias, aún hacen un poquito más ayuda a estas personas así, para que mamá se sienta segura, de que cuando, no estoy enfermo, mi hijo va a estar en buenas manos, uno puede decir, pues, puedo morir tranquila, como dice, con dignidad, y me, este, a gozar con el señor, porque mi hijo está en buenas manos, y Dios me lo va a estar cuidando del día, ya, así que, algo más que decir, Tony, alguna, alguna anécdota, alguna gracia tuya, alguna anécdota, es que, algunas veces, me río, pues, de cosas de película, del niño travieso, de home and home, a veces, me riemos porque ya, me riemos todo, y me hace reír, también los Godzilla, también, me encantan las películas, la lucha libre, y W, W, sí, es más, conocí a un luchador, que trabaja también con Tío Man, en los vecinos, el teatro boricua, en obstáculos, orgullos y recompensas, que se llama, es Tommy, se llama Tommy Diablo, es un luchador, de un hombre artístico, de lucha libre, pero se llama, Armando Gorbea, él es carolinense, y, y trabaja, además de ser chef, trabaja de ser abogado, también, él tuvo que atender, él tuvo que atender un caso, en el tribunal judicial, de Bayamón, del Deportivo, y, y qué más tú haces en el día, cuál es tu rutina, mi rutina diaria, saludar a la mami, si no fuera por ella, la ayuda de ella, ya no estuviera aquí, si no fuera por la preocupación, cuando me dio ese al ataque, en la iglesia, de que me reviviera, y gracias a Dios, como dice Frankie Ruiz, el salsero, vuelvo a nacer, y me pusieron, un sobrecito de azúcar de plenda, para que me reviviera, y ahí, por mí empecé a nacer. Cuando te levantas en la mañana, saludas a tu mamá, ¿qué más tú haces? Me sirvo con flea, ¿tú mismo? Yo mismo, y, como, un flea de honey, sí, yo, y, y, hay otro, de hojuelas de maíz, que tienen también, hojuelas de avena, que son, saludables para uno. Y después de ahí, que hacen ya tus trastes, los organizan. Es que mis trastes, de que se me ha olvidado, de fregar los trastes, porque también, me ha mandado mi mamá, a fregar los trastes. También que, me frío los trastes, y le digo, ay, que también lo hago, y después no lo hago. Pero después lo hago. Estás como yo, que lo pongo ahí, me olvidé, si iba haciendo otras cosas. ¿Qué haces? O sea, lo dejas ahí, ¿paíste aquí? ¿A ver muñequitos? A ver muñequitos, o a ver películas, o escuchar música. Y después a comer otra vez, y a dejar otros más trastes. Sí, de verdad que sí. Ya te conozco. Gracias. Me dicen listo. Y después se va otra vez a ver películas. Sí. Y en vez de no ser una persona procrastinadora, a veces yo procrastino. Pero ya poco a poco vuelves otra vez. Ahora estás aprendiendo otra vez a ayudar a mamá. Ay, mamá. Vas a estar más de pie, más alente ahora, porque ahora estás de vacaciones, ahora se pone más barba. Ahorita en casa viajera, ¿verdad? Como uno dice. Sí. Hasta que llegue a su casita. Bueno, ya se nos fue mucho, mucho el tiempo, pero para que vean, que se vea todo un pa' también. Así que vamos a darle las gracias a Marilyn, al gran Tony. Ya te cumplió el sueño de estar en el programa conversando con mi adicta. ¿A todo? Muchas gracias. ¿Cómo te sigue? Y quisiera que se repitiera otra entrevista más, si Dios lo permite. Y si es que vengo, si me poniendo a Dios por delante, si es que vengo aquí, en Orlando, Florida. Así mismo. Así que lo rogamos otra vez, que llegue a Orlando para hacer otra entrevista más de su progreso, para que sepa más cómo está el gran Tony, por dónde sigue el gran Tony. Así que damos las gracias a mamá, a Tony, por su tiempo, por recibirnos aquí, donde ellos están ahora mismo, por el buen trato, el buen servicio. Bueno, mi gente, pronto se habrán de mi faceta profesional y ahora en adelante, cuando Dios lo permite y cuando Dios quiera y como Dios quiera. Y eso lo vamos para la próxima entrevista. Así que pendiente por ahí cuando Tony regrese a Florida. Así que mi gente, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y sigan conectados conversando con Aixa Torres todos los martes a las 8 de la noche por Facebook y por YouTube. No, 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 no. No, no. ¡Gracias!